Cuando solo estuve ocupado en mis problemas Llegaste caída del cielo haciendo... ... y a dos, a dos y a dos, a dos y a dos... ¡Vale, amigo! ¡Vale, amigo! ¡Ve, amigo! ¡Vamos, Senta Viejo! ¡Vamos, Senta Viejo! ¡Vamos, cinta viejo! Pero querida, pensado en ti, me la paso, pensado en ti, amor, ¿dónde estás? Quiero sentir y de tus labios lo que viví en esas tardes junto a ti. Pensado en ti, me la paso, pensado en ti, amor, ¿dónde estás? Quiero sentir y de tus labios lo que viví en esas tardes junto a ti. Aguante siempre y creo que lo perdí.